ay wey cuánto tiempo me fui no mames ahora sí me valió tres hectáreas de vía galáctica pero bueno ya regresamos y ahora qué hay muchos juegos que salieron estos primeros tres meses pero no hay nada de dinero quizá una retro 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 reseña qué tal tetris a la gente seguro no le va a gustar qué tal qué es eso que brilla señor geraldo es usted que quiere que hable de su última entrega que es perfecta y que no entendemos por qué no le dieron premios de buscar ok de acuerdo señor de rivia será la reseña de the witcher 3 gracias gracias no es y Pero ella está conmigo, ¿no? Estoy aquí solo. Una mentira que no cambiará nada. Bueno, bueno. Ya dejemos de lamer el código de programación de The Witcher 3 y pongámonos serios. The Witcher 3 Wild Hunt fue desarrollado por CD Projekt Red Studio. Y pues bien, esta es la tercera entrega de la saga de videojuegos que narran las chocoaventuras de Geralt de Rivia. Un brujo que se dedica a limpiar el mundo de alimañas, bestias, espectros, publicidad engañosa y youtuberos con contenido malo. Esta saga de juegos está basada en los cuentos y novelas escritas por el polaco Andrzej Boczki. Bueno, el señor viene del país donde no existen las vocales. Como le he mencionado, esta es la tercera entrega. Y si no sabes muy bien qué onda, no importa mucho, pues el juego te ayuda explicándote o al menos darte la idea de por qué estás ahí y qué pasó y sobre todo cuál es tu objetivo. En esta ocasión nos centraremos en la aventura de buscar a Ciri, una discípula de nuestro brujo, y que hace tiempo que no la vemos. Pero al igual que nosotros, existe otros que están detrás de ella y su poder especial. Los cuchambrosos de esta ocasión son la llamada cacería salvaje, o como suena mejor en inglés, The Wild Hunt. Aunque sigue habiendo problemas políticos en Temeria, afortunadamente aquí no nos meteremos tan profundo en las broncas de estos güeyes, haciendo algo más personal la aventura del señor Geralt y todos los amigos que conoces. Por si no se habían dado cuenta, este es un RPG de acción, y se lo toma en serio. En esta ocasión se nota que los desarrolladores le echaron más ganitas en el port para consolas, ya que si el menú está diseñado para PC, esta ocasión no se ve tan engorroso para navegar por el menú y todas esas cosas que debes de hacer. El juego se divide por actos, cada uno tiene que cumplir unas misiones principales y o secundarias, además de descubrir tesoros y lo que en teoría el señor Geraldo debe de hacer desde hace tiempo, los llamados contratos de brujo, que son básicamente misiones que te llevarán a arrastrar pistas para al final enfrentarte a un mini jefe, y recibir una recompensa por tu trabajo, ya sabes, dinero, dinero, dinero. Mientras avanzas en tu aventura, irás desbloqueando poblados, bestias, pociones y más. El mapa es bastante grande y en muchas ocasiones necesitarás el poder mágico de la teletransportación o como el juego le llama, viaje rápido. Pero no es tan fácil como se dice, ya que debes de encontrar uno de los postes que te permitan realizar esta acción y solo podrás viajar a otros puntos que ya hayas descubierto. En cuanto a las bestias que te enfrentes, afortunadamente nuestro brujo es un erudito y con derrotar a una bestia sabrás para la próxima cómo hacerlo con más facilidad, además de que con algunos libros, notas o chismes de los pobladores también te ayudarán a saber debilidades de los enemigos, pues no te encontrarás solamente con brujas, sino también con ghouls, huampiros, sirenas, trabajadores jetones de limbs, políticos corruptos y uno que otro golem. El señor Geraldo no solamente es un brujo, sino también un excelente espadachín y cuenta con dos espadas. La de plata, que sirve para luchar contra las bestias, mientras que la de acero te servirá para enfrentar a los humanos y a cada una se le pueden agregar mejoras. Además de las espadas que tienes, Geraldo como ven brujo cuenta con poderes, o en este caso señales, que te ayudan también a enfrentar a la puta gorda. Estas señales pueden ser lanzar fuego, control mental, un escudo, ráfaga de aire y trampas mágicas. Estas las puedes ir mejorando conforme subas de nivel, así como adquirir nuevas habilidades de cada señal básica. Y por si fuera poco, también puedes rastrear olores, huellas, rastros, haciendo de nuestro hechicero mejor que el pinche Batman. Otra de las cosas que te ayudarán serán las pasiones, y en este apartado también hay muchísima variedad, como el hecho de que te ayuda a recuperar salud, poder aguantar más bajo el agua o ver en la oscuridad. Mientras estés en batalla, el señor Geraldo tendrá dos tipos de ataques. Uno que es el básico, que es un golpe un poco más débil, pero más rápido, y el golpe fuerte, que se tarda un poco más en dar el golpe, pero es más efectivo. Además de tus poderes y tus espadas, también contarás con la ayuda de una ballesta. Esta te hará muchísimo el paro cuando estás sumergido en el agua, ya que es bastante, bastante mortal. Una de las cosas que te enseña The Witcher 3, es que las decisiones que tomes no son buenas ni malas. Toda decisión tiene repercusiones, así que deberás afrontar las cosas que pasan. A pesar de que en las misiones principales todo parezca que urge, esto traducido al idioma que entendamos urgente, significa que te tomes todo el tiempo para hacer otras cosas, y regreses cuando gustes a realizar la quest principal. Otra de las cosas que me agradaron, es que aquí las misiones secundarias, son igual de importantes que las quests principales, debido a que si haces algo o no, puedes definir eventos en la misión principal, o incluso activar otras misiones secundarias. Obviamente no todas suelen tener tanto peso, pero sin duda me sorprendió que algunas de estas misiones alternas estuvieran incluso más largas que las que podemos denominar principales. En esta aventura, para los conocedores de los juegos, notarán a muchas caras conocidas de entregas anteriores, con las cuales podremos interactuar, y si son como yo, también le sacarán una que otra sonrisa al recordarlos. Gráficamente el juego es hermoso, quizá el único pero que le pongo, es que yo lo jugué en Xbox One, y es más queja de mi pobreza, al no tener una PC, que es indudablemente donde se ve espectacular. La música va de acuerdo con el ambiente, se pone un poco más ruidosa cuando hay combate, pero nunca es molesta, y siempre va a dock. Un consejo que les puedo dar, es que el juego te invita a hacer misiones de nivel más alto que el tuyo, es decir, si tu personaje es de nivel 5, y un contrato de brujo o misión secundaria es de nivel 8, arriesguense, ya que pueden ser mejor recompensados con experiencia, dado que si eres de nivel 10, y haces una misión de nivel 7, los puntos de experiencia será menor, e inclusive te puedes llevar a alguna decepción. Sabemos que Geralt no es el personaje más carismático de los videojuegos, pero así siempre ha sido, por lo que no me esperaba un cambio en su personalidad. La narrativa es muy buena, aunque es que de ser sinceros, como lo mencioné anteriormente, las misiones secundarias, o simplemente el querer investigar y explorar el mapa, dejará por un buen rato las quests principales. En algunas ocasiones, por cuestiones narrativas, cambiarás de personaje. Puede que te cueste trabajo controlar a este nuevo personaje, pero sin duda, y si le agarras la onda, puede ser aún más rompepelotas que nuestro brujo. Y ok, ok, sí, el juego me encantó, pero, también le encontré algunos peros. Aquí comencemos. Nuestro personaje puede hacer de todo, caminar, correr, escalar, montar a caballo, nadar, pero a veces, sobre todo cuando nadas, Geralt suelta el borrachazo, y es un poco raro manejarlo, cuesta trabajo sin duda maniobrarlo, pero, le llegas a tomar la medida. Aunque nunca se controla a la perfección. Otra cosa que no me gustó, es el GPS que implementa el juego. A veces, con el mapa tan denso, no se logra apreciar los indicadores o puntos que te guían, o también te llevan por un lugar donde no hay paso. Esto sobre todo, cuando debes de ir a un lugar en los límites del mapa. Son pequeños detalles, que no afectan la experiencia, pero sí sacan de pedo algunas veces. También otra cosa que debes de tomar en cuenta, es que no puedes andar tomando todo lo que encuentres en tu aventura, ya que tienes un límite de peso, y si lo sobrepasas, empezarás a caminar a la velocidad de servidor público queriéndote ayudar. Otra cosa que no les puede agradar a muchos, es que conforme vayas avanzando, el juego se vuelve más sencillo, dado que puedes, como yo, hacer las millonésimas quests secundarias, contratos y demás chunches, dejando que los momentos finales, si bien no sea un paseo por el parque, sí reduce la dificultad. Este es un problema que acarrea en este tipo de juegos, aunque se siente satisfacción, ya que en las primeras horas te va a costar muchísimo trabajo. La ventaja es que si sientes que estás rompiendo el juego, puedes cambiar la dificultad en el momento que tú desees. El mapa es diverso, lleno de vida, grande, y muy hermoso. No te sientas mal si pierdes a tus amigos, a tu pareja, y tu trabajo para andar jugando esta entrega. Simplemente con este juego se cierra perfectamente la saga. No te sorprenda que cuando termines la primera vez, aún haya muchas marcas y tareas por hacer. Afortunadamente para los amantes del género, hay contenido descargable gratis, que te permitirá jugar nuevamente, pero desde el nivel en que lo hayas terminado la primera vez, y con aumento de dificultad a los enemigos. Por si no fue obvio, me encantó este juego, tanto, que lo pondría en mi top 5 de juegos de todos los tiempos, y lo recomiendo completamente. Sé que el juego salió hace un par de años, pero para aquellos que no lo han jugado, y tienen esa cosquillita, les digo, vayan y preparen sus traseros para series largas en frente de sus pantallas. Después me agradecen sus hemorroides. Gracias. 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 Gracias.